¿Usted lo sabía? ¿Sabía lo que pensaba hacer? No. ¿Está diciendo que él jamás le habló de querer desertar? No. Él no sabe nada de política. Es por la danza. ¡Rudolf Nureyev! Es un gran placer recibirles a ambos en Francia. Nos dicen que no hablemos con extranjeros, ni salir con ellos. Solo estar con socialistas. ¿No tienes miedo? ¿Qué pueden hacer? ¿No pueden arrestarme? No, pero cuando vuelvas a casa pueden hacerte la vida imposible. ¡Rudy! ¿A dónde vas? Es debido a un ataque a la Unión Soviética. No. Es por la danza. Debe ir a la Unión Soviética. ¿Quieren meterme en prisión? Soy campesino de Ufa. Además, nací en un tren. Hay que mostrar al mundo que Kirov es el mejor. El ballet no trata solo de reglas. Debemos apuntar más alto. Rudy, tienes que decir lo que quieres. ¡Acá! Quiero ser libre. Música 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 Gracias por ver el video.